La Cátedra de Arte y Tecnología, Arte Latinoamericano de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martir y el Instituto Valenciano de Arte Moderno celebran la primera Jornada Internacional de Arte Latinoamericano y Tecnología. La sesión de apertura se ha celebrado en el IBAN con la participación de su directora, Consuelo Ciscar, el director de la Cátedra, José Cosme, y el vicerrector de Extensión Universitaria y Cultural de la Universidad Católica de Valencia, José Luis Sánchez. Durante el acto se ha presentado la trayectoria de la Feria Pinta de Nueva York, una feria especializada en arte latinoamericano contemporáneo con más presencia internacional y los trabajos de vídeo Super V realizados en Brasil en los que se une arte y tecnología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.